Con el plan de interacción responsable y respetuoso con palomas, buscamos sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del buen trato hacia estos animales. De igual manera, queremos llegar a los usuarios de los parques donde ellas habitan para que sean respetuosos y responsables con estas aves. En la Medellín Futuro, estamos trabajando para conservar y proteger todas las formas de vida y dejar de que estigmaticen a estas aves, pues ellas también son merecedoras de protección y bienestar animal.